Hola, me llamo Pedro Miguel Niño, nací en Bogotá, crecí en Bogotá, aunque he vivido en diferentes países en mi vida, tengo 44 años, y soy el director de la Escuela Nueva Lengua. De Nueva Lengua me encanta que es un lugar donde viene gente de todo el mundo, gente que viene con diferentes ideas, sueños, todos en común, queriendo aprender un idioma, queriendo conocer una cultura, y encontrándose acá, pues hacer amigos y divertirse, es un sitio ideal para trabajar y conocer gente. Mi lugar favorito en Colombia es un pequeño pueblito cerca a Cartagena, que se llama Galera Zamba y me encanta, está en el Caribe, la gente es muy amable, y voy con frecuencia allá con mi familia y mis hijos. No por mucho madrugada amanece más temprano, y eso quiere decir que a veces uno se preocupa demasiado de las cosas, y no hay que preocuparse tanto. Lo más importante es el recorrido y el cómo haces las cosas, el amor que les pongas, porque a veces uno se esfuerza, se esfuerza y las cosas no van a salir diferentes si no te tomas un tiempo de calma, de pensar, de analizar y hacer las cosas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabe lo bueno, a mí me dé un aguardiente, un aguardiente de caña. En Nueva Lengua Bogotá hay que estudiar, porque está llena de personas amables, alegres, colombianas, que te van a enseñar, son profesionales, amables, hay de todas las edades, tenemos además, creemos que estudiar acá es vivir una experiencia, no es una escuela de idiomas, es un sitio donde tú aprendes la cultura colombiana a través de la música, de la gastronomía, de los paseos, del deporte, todos los días está pasando algo, y hay un grupo humano muy divertido, amable, profesional, entonces sabemos combinar la cordialidad con el profesionalismo, o sea, hay un programa bien hecho, bien estructurado, y con muchas ganas de servir, porque estamos aquí para servirle a las personas. Hola, ¿cómo te va a decir? Yo quería ir a Colombia, a español, o sea, todo lo que olvidé, pero mi alemán es un malo. Perdón. Yo quería invitar a las personas de cualquier país de inglés a Colombia, para disfrutar este país hermoso y aprender español en Nueva York.